¡Suscríbete al canal! 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 Hay un sniper, güey. Es el que anda disparando, güey, güey. Está por ahí, por donde andas tú, güey. Oh, shit. Ya estoy aquí contigo, ya estoy aquí contigo. ¡Viene atrás de mí, Jojo! ¡Atrás de mí! Cuántate, voy a poner escudo. ¡Escudo, escudo! Listo, Beto. ¡Roger, Roger, Roger! Aunque el escudo nada más te cubre así, güey, pero... Pero a ti también te cubre, güey. Te pones atrás de mí, güey. Exacto. Bien, Jojo. I love you. ¡Cuál de chit, Beto! ¡Atrás de ti, güey! No, man. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¡Wuay! ¡No puede ser! Ok, hay una vida más. Jojo resiste y huye, güey. Huye porque están atrás de ti. ¡Chapa, chapa, chapa! ¡Isa chan! Y están a disfrutar las dos. ¡Ah, mira! Ya pasaron otra. Ya perdimos. Ya vemos. ¡Dame los ojos a todos! No, pero ustedes estaban... ¡No, que no sé qué! ¡Que no atarramos! ¡Fue por Beto! ¡Si no hubieras ido por Beto! ¡Tienen! Así que tú calles atarrados. No, no, aquí... Así se hace, güey. Así fue porque les dieron otra oportunidad. Se le pone suspenso y sabor a la situación, güey. ¡Hole school, güey! Pero le dieron otra oportunidad a ustedes. No, no. ¡Ah, la oportunidad, güey! ¡No, pero me entiende como... ¡Guay! ¡Po, po, 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 po! ¡Run! ¡Run, Forrest! ¡Run! ¡Run! ¡Láncate el vacío! ¡Láncate el vacío! ¡No, ya no puedo, ah! ¡No, güey! ¡Ya se acabó! ¡Try it! ¡Try it! ¡Ok! Porque le quedan más de 10 y ya están perros. En la beta solamente llegabas y hasta el mono este lo que cambiabas. ¡Hasta las 5! ¡Ajá! ¡Y ya no! ¡Sí! ¡Hasta las 5! ¡15! ¿Cómo se llama esa... Es que si te quedas en un solo lugar, te llegan porque los dos lados. ¡Puta madre, güey! ¿Para qué tienes el jetpack, güey? Bueno, pero fue el cual, las 5, ¿no? ¿Y ganamos hasta la oleada 5? ¡Sí! Pero sin pasarla. ¡Sin pasarla, güey! O sea, se completaron las oleadas. ¡Oleada 5! Yo, yo. ¿Cuánto oleadas? ¿Y eso que solo no estábamos así porque no... Porque estábamos fríos, güey. Los controles, güey. ¡Ah, sí! ¡Sí, claro! Es que, ¿sabes qué, güey? Yo lo jugué en Exos 1, güey. Los controles son diferentes, güey. ¡Ah, no estábamos! Pero yo no puedo jugar hasta en... Este, en tablets, cabrón. ¡Hasta en tablets! ¡Hola, amigo! ¡Achí, cómo estás! ¡Yo, yo! Que te quites, te estás diciendo. ¿Es que? ¿Tú tienes que apreciar a Axel Rose? ¿Soy el negro? ¡Me invitaba especial! ¡Sí, soy el negro por iré primero! Oye, pero ese es Axel Rose, está tridimensional. Aquí no aplica. Es Star Wars. ¡Eso es en vivo! ¡Sí, sí! ¡Vari, ya se murió! ¡Vamos! ¡Un paso de... ¡Me gusta que hable antes, güey! ¡No! ¡No, Eli, si entra! ¡No, me está vengando de la burla que hiciste a mí! ¡Me gusta que hable antes, güey! ¡Delo por el lado bueno, Mari! ¿Tienes vidas compartidas? ¿Le puedes robar las vidas a René? ¡Y así me las disto! 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 ¡Y nosotros no nos comemos el ajo! Oye, ¿qué dice Jocson que invita? ¡Sí, es que Mari se murió muy rápido y yo me aparecí él enfrente de otro morillo! Pero con suerte y... ¿Qué pasó, güey? ¿Qué fue? ¿Ya ves? ¿Ya se acabaron las vidas? ¡Sí! Solo queda la de Mari. Y se la dio a René. Bueno, no dio el control. Ok, va. René... ¡Oye, yo me he estado entrenando, Beto! ¡Nos insultaste y nos humillaste! ¡Miendo! ¡Y nada nos consideraste! ¡Y ahora por esto te vas a comer un picheajo! ¡No! ¡Yo yo me he entrenado! ¡Haz un cuarentena! ¡Venga! ¡No te mueres! ¡Ay, la hermosa! ¡Sí! ¡Ah! ¡Si se acabaron las rondas! ¿Ya estaban haciendo de emoción o qué? No, ya se le acabaron las vidas. Pero como pasaron de ronda, pudieron revivir más de vez. Pero si se mueren, ya abrimos. ¡Ah, sí! O sea que Joyo pudo haber regresado de los muertos. ¡Sí! ¡Regresó de los muertos! ¡Pero si hubiera pasado de... ¡Regresó de los muertos! ¡Wow! ¡O me quito cuart, güey! ¡Está bien chida la física cuando los monos se caen! ¡Sí, igualita a lo de la película! ¡De hecho! ¡Se estumba así, ya! ¡De hecho casi, casi diría uno que se pegó contra un... ¡¿Ya te maniste?! ¡Con la puerta! ¡Esa madre está! ¡Está! ¡En un cinema en la parte de atrás se ve como el chistón por el principio a la cabeza! ¡Hombre, me quedan... ¡Faltan los enemigos! ¡Qué genial! ¡Qué buen tributo! ¡Y salen los créditos, ¿no? ¡El cameo del señor! ¡Sí, ya vi! ¡Está genial! ¡Está los dos! Cuando estaba olvidado de modo realista... Nada más estaba un stun super frente a él, por más que le disparaba... Todas las balas de escena, igualito a las películas, jamás le atinan a nada, jamás... No, no se hacen nada más que eso... ¿Vale? Ya llegaron contra el ATX... ¿En serio? ¿Eh? ¡Wow! ¡En contra de cualquier pronóstico! ¡René y María han llegado contra el TNT! ¡Anda! ¡No! 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 ¡No me importa! ¡A mí qué? ¡Eso es trampa, güey! ¡Están glitchando, güey! ¡Ustedes van a cobrar el ajo! ¡No! 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 ¡Le digo a Beto y a Yoyo! ¡Ah, sí! ¡Yoyo! ¡No sé si te has dado cuenta! ¡No! 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 ¡¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Llegó justo así De ganarla y llega así por la flor ¡Llegaron todos por detrás! ¿Dedos cruzados? Llegó hasta la... Ahora nuestra... ¿Y si pasamos un coche directo, güey? Que alguien se mete el ajo... Que se vea... ¡Toma! ¡No! Lo digo por el bien de ellos, güey Que les voy a... ¡No! Oye, ¿puedo hacer una sugerencia de cómo comer el ajo? Sí, sin cáscara Pues bueno, que esté picadito Y no lo tengo aquí No, porque lo tienes que más picar Bueno, que se picadito ¡Logacito sin tira! Así que en Israel Así que en Israel No digas eso, es como si les dieras poder Sí, les das poder Así que en Israel Híjole, qué gran pena mi amigo Rodolfo Sería una lástima Que no pudieran llegar Y sacar las cosas del pollo Pero la verdad dudas de lo que... De lo que puedo llegar a ser Miedo Solito así No dudo de ti Pero conozco a Vanya Ahí está No, marca un lugar en el terreno y ya Ya tenemos nuevo Candidato para el ajo Me voy Me voy Ayúdan Porque me hirió Me encanta como... Me encanta como... Corre mirando al suelo güey Parale Vanya La veo en la guerra Vanya así Oye, pero Bania se muestra que esto te ha quitado ahí y te vienes disparando Va a decir ¡No! ¡Bania! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Déjate! ¡Bania, déjate morir! ¡Dale la espalda! ¡Dale la espalda! ¡Bania, ponte abajo de sus pies y disparale! ¡Dispárale la pancita! Ya me vuelvo a pestilos Ya me voy a morir ¿En serio? Sí Bania, ¿pero todavía puedes te ocupar una vida? No, ya no te ocupo de eso Aún hay fe y esperanza en este mundo Aún hay fe y esperanza en este mundo ¿Sabes? Sería genial que Bania se comiera el ajo porque Bania no quiere comer el ajo más que nadie en este lugar ¡No! ¡Bania resucitó! ¡Bania, muérete otra vez! ¿Dónde la puedes esconder? ¡Dime! ¡Tú sabes! Y Bania vuelve a conmigo en el suelo ¿Tú sabes dónde la puedes esconder? Aquí no hay dónde esconderse, de todas maneras te encuentran ¿no? No, hasta que nos pase Oye, pero agarra otra vida Ahorita vas a agarrar ese zombie para siempre ¡Bania, pero esta daño es tu vida! No, 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 no. ¡Me voy a esconderse! ¡No mames, puto shuuu! Ya está, wey, ya ¡Sniper! ¡Sniper Elite 3! ¡Sniper Elite 2 en The Odyssey! ¡No, no, 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 no! ¡Ya te quedaron más poder! ¡Sí, Mario! O sea, tú fuese la que dijo, no, ya no digas nada! ¡No, este Golfo! La verdad, es muy bonito. Y yo me sacaba hoy... ¡Woo! ¡Tiene que haber desempate! ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Tiene que haber desempate. Un desempate, wey. Sí, pero que se vuelva a meter Jojo y Beto. No, güey, ya no. ¿Por qué? Nosotros, no, pues nosotros vamos a estar a la batuta, claro, güey, güey. ¡Buenos mejores, quién juega lo mejor! Un volado va a decidir quién se come el ajo. Si sale águila, si sale águila, un equipo se come el ajo. Si sale sol, otro equipo se come el ajo. Ah, ok. ¿Están de acuerdo? Ok. Bien. ¿Quién pide águila? Yo pido sol. Águila. No pide águila. ¡No! Yo pido si cae así. Si cae águila, nosotras no hemos comido el ajo, se lo comen ellos. Ok. Ajá. Exacto. Bien, ahí va. A la suerte. No, suéltala, déjala otra vez. No, 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 no. No, déjala que caiga, déjala que caiga. Creo que ya valió madres. Ya. ¡Guau, águila! ¡Eh! ¡Guau! Yo pude caer en el que cañera. ¡Ah, ya! Recién decíamos que se le cañera. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya se ha lanzado, ya se ha lanzado! Así, así es la suerte. Así es la suerte. En realidad tú pusiste la suerte. Pero si tú lanzas, es la suerte de que caña. ¡Tamá! ¡Muy bien! Llegamos y después de llorar y llorar y llorar, René y Mari ya tienen sus ajos bien peladitos. A ver, ajos bien peladitos. Ahí, mira el pinche ajito. Ahí está el otro ajito. Mira, ajitito y todavía así. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Muy bien, ahora sean unos buenos perdedores, por favor. ¿Alguna cosa tenía que decir antes de comer? De su muerte. Primero Mari, primero Mari. Ladies first. Ladies first. Naciste mujer y por ello estás condenada al caballerosismo. Te pongo que te apante en la boca. No podemos celebrar a los que no ponemos en la boca. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno, vamos a jugar en radio, porque si ya siento que me voy a ahogar. ¡Woohoo! 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 ¿Ya? ¡Woohoo! 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 ¿Quién tú? ¡Woohoo! Es que cuando empezamos a jugar, ustedes dos fueron los primeros que nos atacaron. ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien. Y ahí va a salir mi video. ¿Cómo te recuerdo cómo es? ¡Dale que por favor! ¡En realidad! Es que ríe al último ríe mejor wey. ¡Woohoo! 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 ¿Tú ríe al evento? ¿Por qué fui? Porque la verdad, Yoyo estuvo bien inútil. ¡No! Oye, 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 tranquilo, tranquilo, hombre, ya, ya. No seas mal perdido. Ya. No seas mal perdido. Ya. Ya, wey, ya. Ya, ya. Quieres sentar todo el chido, wey. Ya, que quiero ir por la pizza. Ya, tranquilo, ya, a ver, ya, vamos a ver. Mastícalo, saborealo, disfrútalo. ¿O puedo bajar? 10 segundos, ¿no? No sé. Ay, si no sabe tan feo. Arde. ¿Arde? Nada más masticado de un lado de la lengua. ¡Arde! ¿Cómo? ¡Arde! ¿Qué a eso, güey? Como si morderas un chile, pero un poquito más feo. No te lo muerdas en toda la boca. Ah, ok. No te lo vayas a morder nunca, güey, más bien. ¿Ya? ¿Ya ves? Media hora de berrido para eso. Obvio. ¿Por qué más que es como mula, güey? Para que veas que lo está masticando. A ver, veamos su boca, güey. A ver, ¿dónde está, güey? ¡No lo veo, güey! ¡Ay, ya, güey! ¡No lo veo! Yo me lo tragué. A ver. Ay, tienes un pedazo. Ahí es la mitad de la boca, güey. ¡A la madre! Ahora que vean que tiene herido, güey. ¡Sabe horrible esta cosa! Oye, ahora vomita, le vuelvo a este otro agar, porque no lo agrabe, güey. ¡A la madre, güey! ¡Qué horrible, güey! ¡Cómo te quiero! ¡A ver, güey, güey! ¡No! 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 ¡No, güey, le golpea! ¡A la madre, qué horrible! ¡Qué huele que son paleras! ¡Déjame! ¡Buen, ahí está, gamers! ¡Un retoque! ¡Déjame! ¡Lo cumplí! ¡Lo cumplí! ¡Woo! ¡Suscríbete!